Hola, muy buenas noches, estimados, ¿cómo están? Espero se encuentren descansando y disfrutando de una noche amena. Bueno, pues hago este pequeño mini podcast, nada más para usar un poquito sobre lo que fue el último álbum de estudio de los VGs, publicado en abril del 2001, y si bien por medio de los Reels y por medio de los artículos que tengo de este álbum puedo explicarles un poco a detalle la historia de este álbum. Preferí mejor, en este pequeño video, hablarles de manera concisa todo lo que representa esta última producción de los hermanos Gip como VGs. Y bueno, nos vamos un poquito a lo que es la concepción. Los VGs a finales de los noventas hicieron un repaso a toda su discografía y con el afán de lanzar algo diferente, algo distinto, cada uno de los hermanos experimentó por su cuenta sonidos y géneros diferentes. Esto, pues para no caer en cierta monotonía. Al final tenemos como producto, pues un álbum con canciones muy distintas entre sí, de distintos géneros, de distintas composiciones, tanto que, pues, quien escuche este álbum, pues, no se la va a creer de que sean diferentes, ¿no? Si acaso hubo tres o cuatro canciones que los VGs y terminaron con poniéndolo de manera conjunta, entre ellas, pues, está el tema monomón, This is Where I Come In, el tema, 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 Justin Kays, entre otros. Y sí, el resultado, pues, se pudo escuchar hasta abril del 2001. This is Where I Come In, que es el título de este disco, representa esa necesidad de regresar a los orígenes, a los orígenes de cómo componían los VGs sus primeros discos, sus primeras canciones en los años 60's. Y claro, hay canciones con mucha producción, pero hay otras como el tema monomón, que con una sola toma fueron grabadas. Entre los géneros, pues, está lo que viene siendo el rock and roll, el techno pop, el euro dance, la electrónica, el pop normal, sin pop, también hay un poco de pop acompañado con orquesta sinfónica. Vamos, ahora sí que hay una enorme gama de géneros que, pues, me sorprenden entre todas estas canciones, ¿no? Entre los sencillos que se derivan de este álbum, en realidad solamente hubo uno por batallo, precisamente, el estigma homónimo, This is Where I Come In, fue un sencillo que se lanzó con todo un CD, como en cassette, que de hecho es de los más recientes que me han llegado en los meses. Y, por si fuera poco, Universal Records, que es el sello discográfico con los que los niños graban, cierran con trato para los siguientes años, lanza también el vinilo, de 12 pulgadas, el sencillo de This is Where I Come In, con unas mezclas en electrónico de la misma canción. Estas mezclas solamente las encuentran en la edición vinila. Pero, en España hubo un segundo sencillo, oficial, de alguna manera, más no lanzado internacionalmente, que es el de Sucker Trust, que es, de hecho, mi segunda canción favorita del álbum. Hubo una disputa entre que si iba a ser Sucker Trust o Willing Day, el siguiente sencillo a nivel internacional. Pero, por alguna extraña razón, por los Willing Day decidieron nada más lanzar un solo sencillo. Algo curioso, porque en sus últimos discos, casi siempre andaban lanzando de 3 a 4 sencillos. Curiosamente, si hacemos un análisis muy a detalle, de hecho, quiero mostrarles la portada, podemos darnos cuenta, digo, esto es meramente suggestivo, no es algo comprobado científicamente, pero, si nos ponemos a analizar la portada, pareciera que es un presagio lo que viene en la imagen, pareciera que es un presagio de lo que estaba por ocurrirle a los Willing Day. Si nos podemos analizar, podemos ver a un Barry Giff aislado, reflexivo, cabizbajo, como pensativo, y podemos ver en esta otra posición a Robin y a Morris, caminar de manera fantasmal. De hecho, si abrimos esta otra foto, podemos ver como Morris y Robin se proyectan de una manera todavía más, como más de otra dimensión, o sea, como si fueran ánimas caminando, ¿no? Entonces, para mí, pues esta foto, ya con los años, pues, fue adquiriendo un significado místico, porque pareciera que esta foto, pues, parece, o sea, presagiaba, o de alguna manera nos avisaba lo que estaba por pasar, y es que, pues bueno, en los años 2000, que fue la época en la que ya los años, comenzaron su último trabajo, abril del 2001, más exactamente, pues ya era un triunfo, un triunfo excepcional, que bandas de los años 60, estudiaban todavía vigentes, grabando material nuevo, era un mérito que solamente los Rolling Stones, y los DVDs, podían disfrutar, iniciar un nuevo milenio, que claro, a diferencia de los Rolling Stones, los DVDs siempre fueron los nuevos integrantes, cuando los Rolling Stones, hubo unas variaciones, pero al final, pues eran las bandas que seguían sacando música nueva, Entonces, este álbum, a mí, en lo personal, me gusta mucho, porque representa todo, casualmente, ya no existen falsetes, en ninguna de las canciones, salvo y excepto, en una canción, que nada más viene en el sencillo, de This is where I come, que se llama, I will be there, en que eso la grabaron para, Tina Turner, es la única, donde se ha ido una estrofa en falsete, pero, ese tema jamás, concluye ninguna de las sesiones del álbum, entonces, técnicamente, ya no hay canciones en falsete, hay menos liderazgo vocal, de Barry Gip, hay más, liderazgo, por parte de Rolling, incluso de Morris, porque incluso Morris, tiene varios temas, Walking on Air, en un unido, que es como un tema biográfico, y, lo que me llama, mucho la atención, de este álbum, son canciones, tan vanguardistas, tan modernas, que no parecieran, los Bee Gees, de antaño, que una vez, cantaron en extremo falsete, ¿no? y es que, pues a final de cuentas, señores, pues la razón, por la que, pues este se convierte, en el último álbum, de los Bee Gees, es porque, lamentablemente, dos años después, en enero de 2003, pues uno de ellos, fallece, Morris Gip, un problema intestinal, tiene una obstrucción, y, pues en plena operación, sufre de un paro cardíaco, ¿no? Mucho se ha dicho, de que si en esta época, los Bee Gees se llevaban mal, por ahí, por ahí hay fans, que juran, que cuando grabaron, este disco, se llevaban pésimo, la verdad, es que eso no es cierto, y, ahora sí que, esas son puras mentiras, los mismos Bee Gees, declararon en varias entrevistas, incluso, tuvieron una entrevista, con Marta de Baile, declarando, que los que son experimentales, cada quien por su cuenta, lo había sumido, donde sí creo, que hubo un poco de tensión, fue en el 2002, por ahí, alguien muy cercano, a mí, de su momento, de los Bee Gees, me confesó, que cuando renovaron, los contratos, después de la Universal Records, se dice, que Barley Gees se había quedado, con todo el legado de los Bee Gees, con lo que, de que Morris y Rodney también, eran compositores, ¿no? No sé si esto, provocó cierto, distanciamiento, entre ellos, pero el tema es, pues Morris, en una entrevista, dijo que ya no va a haber más de 10, y literal, ya no va a haber más de 10. Casualmente, antes de que acabara el 2001, que fue cuando se dio este último álbum, Universal Records, lanza un álbum recopilatorio, en donde fluye, y se igualó a tu mío, por mercado, no es lo conveniente, que se saque su maldito estudio, a los meses, saque su maldito, pero no, el tema principal, es el que no dice, no sé a qué se debió, tal vez porque este álbum, en ventas, no fue muy bueno, a diferencia, de sus antecesores, pero el tema es, todo lo que gira, en torno a, a este último álbum, pues es un misterio, ¿no? posiblemente, si Morrie no hubiera muerto, al día de hoy, yo creo que seguiríamos disfrutando, de los Vigis, y yo hubiera sido un fan, triplemente feliz, porque pues, soy un fan de ellos, a manera retrospectiva, no a manera de tiempo real, porque técnicamente, ya no hubo más Vigis, después de este disco, entonces, este, pues así la crónica, espero, que les guste, voy a seguir subiendo, más accesorios, de, de este álbum, que incluso, no existe en vinil, solo en cassette y en CD, y, pues estaré, leyéndolos, en MM Music.